La cama es para dormir y tener sexo, nada más. Uno, inclusive, si tiene que leer, tiene que leer en un sillón, cuando tiene sueño y se va a dormir. Me gusta eso que decís. O sea, no es... La oficina. No es la oficina. No es me meto en la cama a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana, me voy a dormir leyendo un libro o mandándonos mail. No. No, no. Si uno quiere no dormir, que haga eso. Pero, justamente, no hay que tomar cosas con cafeína dos o tres horas antes de dormir, no hay que hacer ejercicios fuertes antes de dormir. ¿Qué hace el cerebro mientras duermo? Esas 7, 8 horas que duermo, ¿qué hace el cerebro? Bueno, hay mucho... Primero, que antes he pensado que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que el cerebro gasta energía cuando dormimos. Y hay tres funciones que no se sabe, en general, muchas funciones del sueño. Algunas se sabe. Una es que consolida la memoria. De hecho, cuando soñamos, seguramente hay un investigador de Harvard que describe que cuando uno sueña, podría ser un filtro de memorias del día. Uno a veces dice, ¿pero cómo soñé con tal persona y lo vi el día anterior? Y bueno, porque justamente durante el sueño uno consolida la memoria. Y aparte, fortalece la memoria. Si uno hace una tarea intelectual o cognitiva y duerme bien, al otro día va a rendir mejor que si no duerme bien. Pará, pará. Está buenísima esta charla, me encanta porque yo voy robando un poco de tu conocimiento. ¿El dormir bien me consolida lo que yo aprendo? Claro, una de las funciones del sueño es la consolidación de la memoria del día y filtrar memorias. La otra función que tiene el sueño es la respuesta inmune. Si agarramos 100 personas, le damos una vacuna a 50, por un mes la llamamos cada hora para que no duerman. Y a las otras la dejamos dormir, la vacuna, en términos, va a prender más en los que duermen bien. O sea, modula la respuesta inmune y también la respuesta hormonal. ¿Y a qué se le llama el sueño? No sé si ya es una área tuya, pero viste que se le llama sueño profundo o sueño, no sé, hay distintos... Hay un sueño que se llama REN, que es profundo. ¿Y descansas más en el sueño profundo? Exactamente. Y bueno, pasa muchas veces... El sueño tiene una arquitectura y muchas veces esa arquitectura está desorganizada. Contanos, Facundo, del cerebro, pensá que del otro lado mucha gente pensándose interiormente qué tiene en la cabeza cerebralmente. Tenemos este cerebro... ¿Cuánto pesa el cerebro? Según, las mujeres pesan un poco menos, pero eso no significa nada de inteligencia, alrededor de un kilo o trescientos. En ese kilo o trescientos, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay sangre? ¿Hay venas? ¿Hay mu? ¿Qué es eso? Hay neuronas, que es la unidad básica, que se llama anatomo funcional, que es la unidad funcional del cerebro, que tiene un cuerpo neuronal, un axón, que es un cable largo, y dendritas, que son pequeñas... ¿Qué es la neurona? ¿Mi cerebro tiene millones de neuronas? Sí, y cada una conectadas diez, quince mil veces, o sea, es increíble. Y tenemos muchísimas neuronas, y tenemos células de sostén, que también tienen una función... Perdóname, si yo pudiese desenrollar los cablecitos de las neuronas, ¿son miles de metros? Sí, y aparte, creo que... Inclusive el cerebro tiene circunvoluciones, que si uno ve el cerebro, cuando uno compra seso en la camisería, ve que tiene circunvoluciones, que tienen como... partes del cerebro metidas adentro, y si uno lo podría expandir, creo que alguien hizo la cuenta, que podría ser una cancha de tenis, o algo así, del cerebro nuestro, en plano, digamos, todas las circunvoluciones... ¿Cuántos millones de neuronas aproximadamente tiene un ser humano? Es difícil saber, hay varias cifras, pero es difícil saber, porque es difícil calcular exactamente, pero tenemos más neuronas que estrellas en la galaxia, para que la gente... Ahí tengo una imagen de un cerebro que hemos traído, que la quiero compartir con vos. Hoy un pibe en Twitter me mandó una pregunta que me parece demasiado importante en la respuesta que vas a dar. El flaco me puso tal cual esto, me dijo, preguntarle a Facundo Manés, si fumar marihuana me quema neuronas, porque eso va ligado a la ley de despenalización, o a la legalización del consumo de algunas drogas. Vamos a la droga que hoy en Uruguay ya está liberada. Hay, este... ¿La pérdida de neuronas es para no recuperar neuronas? ¿Lo que pierdo, pierdo? Bueno, había una creencia, se paró un profesor, cuando recibió el premio Nobel, un español, en 1906, Cajal, se paró y dijo, las neuronas no se regeneran. Y por años, la gente pensó que los investigadores no estudiaron ese tema porque lo decía Cajal. Un argentino, Fernando Notenbon, trabajando en Rockefeller en Estados Unidos, hizo un experimento en Canarios, porque como nosotros tenemos una red del lenguaje específica, los canarios tienen una red del canto. Y lesionaba en los canarios la red del canto, y no podían cantar, y al año volvían a cantar. Y le hizo un electrocefalograma y volvía a tener actividad. O sea, que un argentino descubrió que en los adultos hay regeneración neuronal. Y hoy sabemos que los adultos, en algunas áreas del cerebro, no en todas, tenemos regeneración de neuronas. Entonces se produjo una roba.